Primeros metros de carrera, pasaron, sortearon la... ¡Uy! A uno lo acomoda, vuelco, 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 piña ¿Quién es? Bocanera, venía un auto de atrás, eh No sé, uno de los autos del equipo octano Se pegó una piña bárbara A ver si lo podemos observar Ahí quedó volcado contra el talud Alguno lo ayudó, eh, mirá cómo quedó Es un auto del equipo octano, o es el turco O es Bocanera, a ver Es incómodo porque quedó apoyado sobre la puerta del conductor Entonces no puede bajar fácilmente Es el turco Hamse, sí señor, eh Ahí está ya rápidamente el servicio médico Fue un bombazo contra el talud, mirá Justo donde hay gran concurrencia de público Pero cumplió el objetivo Paró el auto del turco Hamse que salió despedido No la pueden creer ustedes, ¿no? Ahí está el equipo octanos El equipo del amigo Cristian Martínez Mirá cómo quedó, panza para arriba el auto del turco Sí, le va a llevar un tiempo a acomodarlo, ¿no? Porque lo tienen que volver a poner sobre las cuatro ruedas y después sacarlo Pero primero, antes que nada, es ver cómo está el piloto Que no debe haber tenido grandes consecuencias Porque el golpe no fue fuerte Mirá, mirá, lo ayudaron, ¿no? Ah, se engancha, se engancha Porque va para afuera y estaba puesto el auto del sprint Esa Cudón pegó Será Cotiñola quien largaba ahí junto con... ¿Detrás del turco? Bueno, por suerte... Sí, estaba Cotiñola Adelante, Cotiñola y Razuc los dos Puede ser Razuc o Cotiñola Por suerte cuando el auto toma vuelo Cuando se eleva, se eleva con el golpe del baúl No se... No rebota Lo primero que rebota es el baúl Contra el talud, que es peligrosísimo No rebota, por suerte, ni el costado Ni la trompa Ni nada que perjudique al piloto Más allá del golpe que se habrá dado adentro Ves que... Sí, se engancha Lo primero que golpea es la parte de atrás Sí, y no le da chances al piloto del sprint Insisto, no sé si es Razuc o Cotiñola No se llega, no se alcanza a ver bien Para poder levantar, porque se le va muy rápido encima Cáncer